¿Podría Independiente perder a uno de los jugadores de Bacaari? ¿Lo dejaría ir Grindetti? Tras bambalinas en Independiente, la directiva, encabezada por Néstor Grindetti, ya comienza a pensar en el próximo mercado de fichajes, y el nombre de Gabriel Ábalos ha surgido como una posible salida del club. El entrenador Julio Bacaari, que lucha por reforzar el equipo, cree que para traer nuevos refuerzos es necesario hacer sacrificios económicos, y la salida de Ábalos podría abrir esa puerta. Y si eres nuevo aquí, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campana de notificaciones, y seguimos. La complicada situación financiera La situación financiera de Independiente sigue siendo delicada, por lo que Bacaari no puede realizar grandes contrataciones sin antes liberar fondos. Con el objetivo de mejorar la plantilla, Grindetti ve en Ábalos una oportunidad para aligerar la carga y buscar nuevos jugadores. El delantero paraguayo, que llegó con grandes expectativas, no ha logrado repetir el rendimiento que mostró en Argentinos Juniors, lo que podría abrir el camino para una operación. Rendimiento decepcionante Gabriel Ábalos, pese a todo el esfuerzo realizado por la directiva para ficharlo, no ha rendido como se esperaba hasta el momento. En Argentinos Juniors destacaba, pero desde su llegada a Independiente, su nivel ha bajado, lo que ha llevado a Bacaari a plantearse la posibilidad de su salida, en caso de que llegue una buena oferta. La inversión realizada en Ábalos Independiente invirtió alrededor de 2 millones de dólares para lograr el fichaje de Ábalos, con contrato vigente hasta diciembre de 2026. Ahora resta saber si el club podrá recuperar parte de ese monto con una posible venta y así liberar espacio en el presupuesto para nuevas adquisiciones. Recuerda que tu like es muy importante. Ahora os toca a vosotros, aficionados. ¿Qué opináis de la posible marcha de Gabriel Ábalos? ¿Sería el momento adecuado de dar salida al jugador para buscar nuevos refuerzos? Dejad vuestras opiniones en los comentarios.